Desde ayer nos estamos enterando que la Corte Constitucional prácticamente ha detenido el impulso del gobierno, la intención del gobierno nacional de retomar las aspersiones aéreas con glifosato. Esto lo celebramos. Hay que explicar que el argumento central para haber tomado esta decisión es que el plan de manejo ambiental elaborado por la Policía Antinarcóticos no contó con la consulta previa con las comunidades que se verían afectadas. Esto significa que si quisieran volver a reelaborar este plan de manejo ambiental y hacerlo con la consulta previa como la Corte Constitucional lo ordena, como la Constitución lo impone, pues deberían llevar a cabo jornadas largas y numerosas con las comunidades de 104 municipios del país, 14 departamentos, una millonada de personas, cientos y cientos de veredas. Esto es una empresa prácticamente imposible para la Policía Antinarcóticos de este país. Gracias. 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 Gracias.